Ay, muchas gracias, soy Lorna Cepeda y les mando un beso bien grande a toda la gente de BF Entertainment. Un saludo para BF Entretenimiento, un beso. Un saludo para BF Entretenimiento, soy Jack Bush Mariano. Hola, un saludo para BF Entretenimiento, mi nombre es Vivian Osa, interpreto el personaje de Luz del Sol en la novela Altesor. Hola mi gente de BF Entretenimiento, soy Karen Villalobos, ¿cómo están? Les mando un saludo gigante, con todo mi corazón. Hola, yo soy Alberto Saavedra, un saludo muy cordial para BF Entretenimiento. Hola, yo soy Juan C. Quintero y un saludo muy especial para todos los que están conectados con BF Entretenimiento. Hola amigos de BF Entretenimiento, voy de nuevo. Yo soy Juliet Pardado e interpreto a Jenny Murcia en El Tesoro, una producción de Caracol Televisión que van a poder disfrutar a partir de este 18 de abril. Un beso muy grande a todos mis queridos amigos de BF Entertainment, soy Diva Yesuru, la única diva de la televisión. Bueno mi gente de BF Entretenimiento, soy Sebastián Caicedo, los quiero invitar a que se peguen de la nueva comedia del canal Caracol, El Tesoro. Yo soy Manuel Otero, ahí nos vemos. Mi nombre es Carlos Vergara y les envío un saludo muy especial a la gente de BF Entretenimiento. Estamos aquí con El Tesoro y en El Tesoro soy Efraín Otero.